Ahí Luis Acevedo, se paró haciendo las veces de Cristiano, le va a pegar el Winston Fernández también que está, está Cabrera que se pone la trayectoria, está Luis Acevedo, ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de Villa en la barrera, le va a pegar a Acevedo, está Winston Fernández, ahí el árbitro para de vuelta a las secciones, y le dice a Cabrera que están como mosqueando con un jugador ahí del equipo de Villa Teresa, está mosqueando también en la barrera, por eso lo de mosqueando. A ver Luis, le va a pegar a Acevedo, 41 casi, bien Acevedo, tira, gol, gool, gool Acevedo, gool Acevedo en el día del cumpleaños, Acevedo, 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 tiro libre con complicidad el arquero Johnny de Silva, no pudo contener el... Sí, le pegó a Acevedo, la barrera que se abre, se abre, por ahí pasa la pelota, de todas maneras llega a tocarla, a rozarla a alguien de la barrera y el arquero cuando la quiere embolsar, bueno, le pica por delante, se enreda, la pelota da en el vertical, se mete en el fondo del arco para ganar en confianza, lo decíamos, necesitábamos los goles de los delanteros, ahora en el día de su cumpleaños, Luis Acevedo de tiro libre. Otra vez Acevedo, la primera rueda fue de penal, 1 a 0 Danubio le ganó a Villa Teresa con gol de Acevedo, esta vez de tiro libre con complicidad del arquero, un blooper del arquero de Villa Teresa, pero los goles valen, marcamos la diferencia, no sé si es justo o no, pero los goles hay que hacerlos, gana Danubio, 1 a 0, tranquilidad en el equipo, en el remate del primer tiempo. ¡Vamos Danubio todavía! Alvarito, postal del gol. Una alegría enorme, la verdad, el cumpleaños de Luis Acevedo se metió el golero con pelota y todo para dentro, ¡qué golazo! La viste de cerquita aparte, ¿no? Porque vos debes andar por ahí medio metido en el mojo, la vi acá a 25 metros en la línea del arco, ¿sí? La vi cuando el golero se metió para adentro con pelota y todo. Va a venir el tiro de esquina, ¿desde dónde? América con Colombes. Desde ahí va a levantar Danubio, está Leandro Sosa, también está Luis Acevedo, ahora me picó un mosquito acá en la mano, me arruinó. Va a venir el tiro, me mató en serio, posta. Ahí se va Acevedo, viene el centro de Leandro, primer palo, ¡peina gol! ¡Enrande! ¡Gol! 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 ¡Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel! ¡Gol! De Danubio, Emanuel Hernández, Emanuel Hernández, apareció en el primer palo, en centro medido, esta vez al primer palo de Leandro Sosa, y uno lo entendió y se zambulló de cabeza, y en cuarenta y cuatro minutos, en cuarenta y cuatro minutos, de arriba por la azotilla del zaguero, con el segundo de Arubio. Y el otro día había sido Méndez en el segundo palo, y esta vez es en el primer palo, el otro zaguero Hernández, había sido el centro de derecha, ahora es el centro de zurda de Leandro Sosa, el trabajo, el laboratorio de Jorge Fosati, que da resultado para en este epílogo del primer tiempo, sacar una ventaja, una renta impensada, por lo que venía siendo el trámite de este primer tiempo, pero eso es lo que tienen los equipos grandes. Segundo gol de Danubio, señores, como un saludo, se inclinó Hernández, gran centro, pero gran centro, Lea Sosa desde el córner, la pelota quieta que está a favor de Danubio, que crea el desnivel, 2 a 0, vamos subiendo de a poco, este escalón gana Danubio, y está bien. ¡Alvarito! Ahí, no lo tenía, no lo tengo. ¡Un minuto más, Nico! Bien, Alvarito, bien, me imagino.